Buenas tardes estimados estudiantes les doy la cordial bienvenida para revisar todos los contenidos que son de la materia de geografía turística ecuatoriana una materia troncal de la carrera de administración de empresas turísticas y hoteleras iniciamos por favor todo lo que es geografía turística ecuatoriana dentro de nuestro campo de la administración nosotros vamos a analizar lo que es los aspectos turísticos que tenemos o recursos naturales o culturales que tenemos a lo largo de nuestro país en cada una de las regiones antes de iniciar tenemos que revisar los conceptos básicos que implican este lo que es la geografía lo que es el turismo y en sí la geografía turística qué quiere decir geografía la geografía estudia los espacios el papel de que cada uno desempeña su función que tenemos en una ciudad en un canton en una provincia o en un país observa cada uno de los lugares y cómo interactúan cada uno de ellos entre sí es decir cómo interactúan los árboles cómo interactúan los mares en el desenvolvimiento de todo lo que es la biosfera como ya les había explicado esto puede ser un cantón puede ser una provincia o puede ser un país a continuación nosotros vamos a ver lo que es el turismo ya hemos estudiado con anterioridad lo que es el concepto de turismo es una actividad que se la realiza una persona natural es el traslado que se lo hace de un lugar de residencia a otro por un mayor un tiempo mayoritario 24 horas y menor a un año porque porque ya pasado el año esto se va a convertir en una residencia de una persona ya no va a ser un turista las personas que viajan siempre lo hacen con el fin de ocio de diversión o de distracción nosotros como tenemos a nivel nacional pronosticado un tiempo de vacaciones en todas las instituciones es por eso que nosotros cuando programamos un viaje siempre lo hacemos con anticipación y qué es lo que va a generar esto va a generar gastos de recursos ya sea de transporte de alimentación y de hospedaje todos ellos van a estar complementados para generar estos gastos esta actividad implica el desplazamiento y es temporal ya sea que nosotros la gente que habitamos la región sierra podemos hacerlo a la región costa o a su vez lo de la región costa puede ser a la región sierra o a la región amazónica siempre implicando un gasto y sobre todo una planificación ya con antelación qué es la geografía turística como ya hemos analizado la geografía implica todo lo que es la biosfera la litósfera y la atmósfera es decir la biosfera todo lo que son los ecosistemas una interacción completa en lo que tenemos el agua el aire y la tierra todo esto en cada una de nuestras ciudades tenemos esta superficie la geografía pero para poder vender este tipo de atractivo que hacemos a través de una agencia de viajes a través de lo que son los hoteles también podemos vender estos tipos de atractivos vamos a analizar que en cada uno de sus ciudades o de sus cantones ustedes tienen una iglesia que podría ser una manifestación cultural o tienen una montaña o tienen un parque nacional que son los atractivos naturales todo esto genera desplazamiento genera atracción para nuestros turistas ya sean locales nacionales o internacionales qué es la geografía turística es la disciplina que examina los factores locacionales espaciales y de traslado es decir vamos a analizar cuántos personas o cuántos turistas un atractivo va a generar visitas es decir si a lo mejor anualmente semestralmente un atractivo qué tipo de turistas atrae es decir hablemos en el cantón en quito cuando va a tener más visitas de turistas en las fiestas en el mes de agosto o en el mes de diciembre es porque porque ellos tienen su atracción por lo que son las manifestaciones culturales es decir el tipo de fiestas y normalmente lo que tenemos manifestaciones culturales también o atractivos culturales podemos hablar del casco colonial que también es un atractivo principal perdón que van a complementar todo este tipo de visitas espacio geográfico como ya les había mencionado estamos hablando de las montañas de la superficie de lo que son una ciudad o de un cantón este elemento es el que facilita o posibilita para que un turista pueda llegar a una ciudad o a una provincia es decir si yo tengo un espacio geográfico o las vías de acceso son buenas para yo poderme desplazar a un atractivo turístico va a generar mayor número de turistas si a lo mejor yo no tengo la viabilidad o sobre todo la accesibilidad para llegar a este tipo de atractivos lamentablemente el número de visitantes va a ser un poco menor si tenemos todo lo que es el recurso turístico el desplazamiento que ya les había indicado siempre tomando en cuenta de dónde voy a salir cuál es la ruta que voy a tomar y cuál va a ser mi destino final pronosticándose a lo mejor yo tengo dos tres días o hasta cinco días de tiempo libre de vacaciones yo puedo planificar mi viaje tomando en consideración lo que ya les había mencionado lo que es el transporte la alimentación y el hospedaje y sobre todo los atractivos que voy a visitar como ya les había dicho los aspectos biofísicos que generan cada uno de nuestros ecosistemas son la atmósfera la idósfera y la litósfera que están en continua interacción la litósfera es la parte más dura o más rígida que rodea nuestro planeta son las placas tectónicas que lo tenemos en la tierra cada uno esto va a generar diferentes características ya lo podemos observar en nuestro país los diferentes tipos de tierra que tenemos tanto en la región costa en la región sierra y en la región amazónica cada una con sus características y sobre todo beneficios la región sierra se caracteriza siempre por su tierra genera mayor cultivos la región amazónica desventajosamente no genera muchos cultivos la hidrósfera como su nombre lo indica tiene que ver con el agua y tenemos lo que es la atmósfera lo que está generando el ambiente en cada una de las regiones naturales que tenemos en nuestro país como ustedes las conocen costa sierra región amazónica y lo que es también la región insular la biosfera la interacción constante de animales plantas y el ser humano cada uno va a interactuar entre sí facilitando todo lo que es una cadena de favores que podrían ser entre los animales entre las plantas y sobre todo brindando también beneficios al hombre estimados estudiantes este es un poco de los contenidos que hemos analizado en la parte de lo que son los aspectos biofísicos que tenemos en nuestro país lo que son la región costa la región sierra la región amazónica y también la región insular es todo en cuanto podemos analizar ahora les agradezco para cualquier duda mi email es kxarmijos y mi extensión la 2421 muchas gracias